He estado en el país basco durante los últimos seis años y la mejor cosa que he descubierto es el Choletón. Y desde entonces he sido uno de ustedes. Todos mis amigos disfruten el Choletón y lo amaban, como yo. Mazahín ha desarrollado su carrera científica en Estados Unidos y Alemania. Desde hace seis años vive e investiga aquí. Iker Vask, 15 años captando talento científico para Euskadi. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. Gracias.